¡Suscríbete! ¿Tiene un compañerito nuevo que está bastante bonita y que preguntó por vos? ¿Por mí? ¿Sí? ¿Lo conoces? Ah, bueno... ¿Eh? Sí... No me gusta que me veas flaco y el tonito y eso. No hay problema. Vamos, vamos, vamos de a poco. Ya vamos a ir viendo el tema del nombre también. Esa camioneta que está allá, ¿la ves? Es la mía. Tranquilo, Ariel. ¡Estira! ¡Tira! ¡Desenvuelve! ¡Gira! ¡Buenísimo! Si me comiera un bombón, me pasaría de peso y tendría que bajarme la piega, ¿eh? ¡Un bombón como Rosa! Andá, bailá con Diego, que seguramente te va a cuidar mucho mejor que yo. Ah, bueno, dale. Y fíjate, se va a hacer el concurso de Gesell en el 2024. Perfecto. Vale, andá con tu familia. Dale, que te espera. Comprate una casita con perro, pileta, parque, así sos muy feliz, muy feliz. ¿Dale? Sí. Dale, buenísimo. Dale, te felicito, que es una familia que armaste. No, no me toques. Dale, andá. Andá, andá vos. Andá vos, primero. Andá vos. Te traje algo. ¿Qué hacés? Te golpeaste la cabeza contra la pared? ¿Vos estás loca? No, estoy perfecta y no me golpeé nada contra la cabeza. Escuchame, no pienso mover un dedo hasta que ustedes no me paguen. Pará, pará, pará. Bájate del caballo así. Sí hiciste que te vi planchando ahí, no mientas. Sí, pero esa ropa era de Camilita. ¿Ah, qué? ¿Y le planchás la ropa a Camilita y a mí no, que estoy embarazada y no puedo hacer esfuerzos? Brenda, ¿te cuesta mucho enchufar la plancha y plancharte una blusa? Sí, porque puedo quedar electrocutada y eso conlleva perder mi hijo y puede morir por tu culpa. Y no te olvides que es el sobrino de Camila, el nietito de Don Iván, de tu Don Iván. Bueno, entonces, querida, planchame la ropa. Mirá, Brenda, ese niño por como viene la mano va a ser un maleducado, un irrespetuoso, un soberbio. Así que no te pienso hacer ningún favor ni a vos ni al futuro niño. No es un favor, querida, es un trabajo. Si te vas de acá, ¿a dónde te vas...? ¡Estás tomando el whisky de mi papá! ¿Qué hacés? ¿A dónde te vas a ir? Ya veré. Y además, ¿cómo te ves planchando? ¿Eh? Porque capaz tenemos que salir a buscar trabajo las dos. Ah, pero vos sos un monstruo, encerrado en el cuerpo de un cordero degollados, vestida de ropa de once, con esa remera horrenda, con un color horrenda, con un gato... ¿Qué dice el gato con vos...? Son todas iguales ustedes, unas desagradecidas. ¿Quiénes ustedes? Ustedes, por hora. No, es que ese Elsa me trata mal, no se da cuenta que estoy embarazada y me... ¿Estás cómoda? No, está mal de la cabeza. Páguenme. Mamá, dejá de alegar porque te tengo una buena noticia. ¿Me pagaron la tarjeta? No, no, no. Saqué tú en el registro civil para la semana que viene, ya está. Mentira. Te juro. Ay, lloro, en serio, no, te amo. Ay, te amo, mi amor. Imaginás cuando ya tengamos el huevito y nos casemos y nos ponemos en la alianza, al nicho y todo. Sí, sí, no puedo dejar de pensar en eso, no puedo dejar de... Además, ¿cuándo vas a ir al doctor? Me gustaría poder ir a ver si nos hacen esas ecografías con tres... ¿Tres? Eso. Y se le ve la carita. Yo quiero ir. ¿Puedo? Obvio. ¿Cómo no vas a poder ir? Ay, me encanta si me quieras acompañar. Pensé que no me lo ibas a pedir nunca. Gracias. Ay, vas a ser el mejor papa del mundo. No, 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 no. Bienvenido. Adelante. Acá está. Mirá. Si querés, este ya es tuyo, mirá. ¿Eh? Mirá, este es el departamento. Lo que ves es lo que hay. Ahí está la cocina, acá para comer, allá, bueno, para dormir. Vamos a ver después cómo vamos a acomodar. Andrés. Vos decís que Andrés, Andrés, que viene una vez por mes, me suena. Te van a cargar en el cole y esas cosas. Te voy a cambiar el nombre. No, flaco, yo me llamo Andrés. ¿Qué decís? Pará, 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 pará. Flaco no. A mí decime turco o papaya, si querés, o tomate tus tiempos. Pero flaco no, ¿está? Farid, ¿te gusta? ¿No te gusta Farid? ¿No te gusta Farid? No, no. Bueno, a ver, a ver, a ver, ya está. Vamos a hacer así. Te llama Andrés Farid Ariel Yamil Nassif. Bueno, vamos a hacer la más corta. Miráme que este momento es lindo. Porque te estoy bautizando. Te voy a decir Junior de acá en adelante. O Junior, ¿entendés? ¿Qué es eso? Pará, eh. Pará. Pará, eh. Pará, eh. Te cago a tropar. Te agarro y te encierro en remario cinco días sin comer, eh. Te arrancá la cabeza. Yo no soy como los papás de ahora, que se hacen amigos de los hijos, que los otros no, eh. Yo te pego con un buen correctivo, te meto allá y no salís más. Perdóname, este es el departamento que tenemos que tener nosotros. Es un departamento chiquito, pero vamos a tener una mansión después de esto, que es mucho más grande. Si queremos nos cruzamos y si nos queremos no nos cruzamos, vamos a tener un lugar donde vos vas a poder jugar a la play y todo eso. ¿Ah? Ponete como, 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 tranquilo. Eso. ¿Morgi tenés? Eh... Eh, te busco. Claro, claro. Te busco, mi amor. Ahí está. Hijito mío, el alma. Ahí te voy a buscar. Ah, mirá, mirá, mirá. ¿Sabés qué pasó? Yo pensé que iba a dar un bebé. Entonces, eh, había comprado leche en polvo y esta otra para ver... No, 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 flaco. Tengo hambre. No sé. ¿No entendés? A ver, de vuelta. Mirá mal los ojos un segundito. Flaco no. Decime, o turco o papá. Pero flaco no. Y, y, y bajá un poco. Tranquilo. No, no, no te pongas así. Me hacía acordarme cuando era chiquito. ¿Está? ¿Está? Eh... ¿Está? ¿Sí? ¿Sí o no? ¡Está! ¡Que osé, que osé! Bueno, bueno, perdóname, perdóname, perdóname. Hagamos una cosa. Un café. Te da un café. ¿Un café querés? ¿Café? ¿Eh? Tomá. Ay, Dios mío. Está costando un poco ser papá, ¿eh? ¿Qué? ¿Te va como una copa? Dejala ahí. Este raro. Este vos sos más raro que yo y que carrizo junto, hermano, ¿eh? Tomá. Ya va. Ya va. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué? ¿Soy adivino? No entiendo esto. ¿Qué es? Estás acá. Estás acá y te relajás. Quedá tranquilo ahí. Quedá tranquilo. Quedá tranquilo. Vamos a respirar los dos porque quizás vos te pones nervioso. Y me pones nervioso a mí también, ¿está? Mirá. Estas son... ¿Sabés leer vos? Algo. Algo. Bueno, yo te voy a enseñar lo otro que te falta, Dios mío, ¿eh? Esto va a ser mucho más difícil que tengas. Buscá. Buscá. Delíbre algo para comer. Mientras tanto, yo voy a hacer una lista de... de... de todo lo que vamos a hacer. Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi. Te vi. ¿Qué estás buscando? No, no. ¿Qué estás buscando? Una... ¿Qué estás buscando? Una foto figasa acá está. Esta foto tuya de Alejo. Que Santino, como lo salvaron, dice que son los ídolos de él para ponerlo en el cuarto. O lo del pozo. Sí, claro. Antes no. Vení, sentate. Quiero hablar con vos. ¿Qué pasa? Quiero hablar con vos. Hace tiempo que no hablamos. ¿Qué es lo que pasa? Decime vos. No, no. Vos me dejiste de hablar. ¿Qué pasa? No, nada, no. Nada. Nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Te acusan de un crimen que no cometiste. Pavadas. Pero en serio. ¿Eh? La mina que vos amás, esa mujer hermosa, duda de vos. Ey. Son pavadas. No, no son pavadas. Vos sos un viejo mañoso. Porque siempre me das la vuelta y me sacás lo que querés. Mal. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo voy a estar? Mal, mal, mal. Estoy como el culo. No pego una. ¿Por qué? Manuel, no pego una. ¿Entendés? No, no. Siempre que pienso que estoy bien, que voy a estar bien, que soy feliz, llevo fe, fe, fe y ahí se cortó en fe. No llego lis. No, no, no llega feliz. ¿Por qué? No, pero ¿qué es? La felicidad es un trabajo. ¿Pero qué trabajo me estás haciendo? Es un trabajo de toda la vida. Pero toda la vida me la pasé, escúchame, toda la vida me la pasé luchando, Manuel. Gano el título, toda la vida quise ser campeón, me sacan al pibe. ¿Entendés? Recupero al pibe, pierdo la guita de la bolsa. Pierdo la guita de la bolsa, la porquería este de Diego me ensucia con Camila, me peleo con Camila. No pego una. Querés que te diga, yo no sé si existe la felicidad, pero si existe es para muy pocos. Yo no sé si existe. ¿Qué? Que no existe la felicidad. Es para muy pocos. Es muy poca gente, Felipe. Es, ¿sabés qué es la felicidad? Como un fuego artificial. Es chum. ¿Entendés? ¿Compratito? Cuando, cuando te levantas la mano en el ring después de una pelea, pero lo único que hiciste es pelear todo el tiempo y después tenés que volver a entrenarte otra vez. La felicidad es cuatro o cinco momentos al año. Chau. Chum. Y listo. Y después la busca. Está bien. Es raro. O sea, que me conformo con lo que tengo. ¿Me querés decir? Mirá, hijo, te pasaron cosas duras. ¿Sabés qué es lo más duro? Lo de Santino. Sí. Lo de un hijo. Eso es lo que te pasó. Pero yo no sé, yo creo, ¿sabés? Mirá, yo he sufrido mucho en la vida. Antes me preocupaba. Ahora sufro más porque la tengo a Martita allá. Sufro. Pero ni me importa el mingumbe. Sé que te pasaron muchas cosas. Andá, bueno. Pero, ¿qué hago? ¿Me conformo así entonces con lo que me... No, no te conformes. Es lo que hiciste toda tu vida. Todo esto que tenés es porque luchaste. ¿Sigo luchando? Y seguí porque te entretienes. No te entretienes, pero es la única tarea que tenés. Vos sabés que la pelea va a terminar. No sabés cómo. Vos sabés que te vas a morir. Sí. Pero no sabés cómo ni cuándo. Toma, llévale a esto. Lo más importante es él. Gracias, viejo. Te amo, viejo. Te amo. Gracias. ¡Gracias! Oye, una cosa. Tengo una noticia muy importante para decirte, ¿eh? Sí. ¡Sos tío, Carri! No, no, no. ¿Qué vas a estar embarazada, Gloria? No, la yegua esa no. Tenía razón. Vos todo lo que me dijiste es lo que pasó. Es una yegua. No, 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 no. Adopté un chico. Un nene. No, no le estoy dando la mamadera. Tiene 15 años. No sabe lo que es. Es un carácter, mirá. En eso me vas a acordar de mí. Tiene mucho carácter. Pero lo vamos a sacar bueno. ¿En serio? Dale. Sí. Mañana le voy a llevar al cabarulo. Pará que te doy con él. Oíme una cosa. Este es tu tío Carrizo. Es tu tío, ¿está? Así que hablá con él. Es alguien muy importante para mí. Después te explica cómo se usa todo eso. Ni para qué y todo eso. Dame un segundito. Ya está. No importa. Comprame uno nuevo. Comprame uno nuevo. Es así acá. Lo que nos sirve se tira. Hola. Hola. Yo mientras tanto voy a hacer una lista con todo lo que vamos a hacer. Primero te voy a ir al cabarulo. Después al zoológico. Y después al pelotero. Ahí te voy a filmar en el pelotero. ¿Sí? Te filmo porque tenés que tener esas imágenes. Cuando eras chico y cuando... Para escuchar este flaco dice que me lleves al sauna. No sé qué es eso. Mi vida. No sé lo que es un sauna. Mi vida. Bueno. Óyeme. Dame, 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 dame. Vamos a ir por tiempo. Tranquilo. Espera, Carri. ¿Qué hacés, flaco? ¿Qué hacés? ¡Andá a bañarte! ¡Andá! Te bañás. Y dos veces te bañás. Te parece que estás cagado. Por favor. El dolor que tenés. Después te llevo la toalla. Y la voy a poner en la estufa para que esté calentita la toalla, ¿sí? Bañate bien y si necesitas una ayuda de algo me avisás, ¿tá? No, no sabés, Carri. Ay, Dios. Sí, me hizo acordar al dolor nuestro ahí en el reformatorio, ¿eh? No sabés. Dolor a... Alinchera tenía. Por favor. Está... Sí. Quiero que... Es difícil ser papá Carrizo, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Se me complica, tío. Por un momento me dan ganas de arrancarle la cabeza. Y por un momento lo miro y me vuelvo loco. De amor, digo, ¿no? No, Gil. ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás raro? Salame. Es mi hijo. Oye, agarrá a la negra y te lo traes para acá, ¿eh? ¿Qué portación es? Se fue. Te va atrás de Pepo. Pepo. Oye, debe haber algún Mariano Moreno ahí. Seguro que hay Mariano Moreno. Lo adornamos. Lo adornamos de acá. Ya, listo. Yo quiero que te vengas para acá. Tenemos que comer nosotros con nuestro sobrino, ¿entendés? Yo con mi sobrina. Vos con tu sobrino. Los dos primitos juntos. Imaginate lo que podés hacer eso, ¿entendés? Así que te venís para acá. La agarrá a la negra, Carri. Y te venís para acá. Ya estoy imaginando ese momento. Tráetela. Dale. Vamos, forma una linda familia. Me entiende, doña Cristina. Porque me consiguió esto. Y le juro que si la gano, ahí sí que recontra, refamosa, millonaria todos hoy. Yo entonces me la traigo a la Rocío y que ya la avisé. Ya le dije que venga eso, ¿eh? Ay, dime. ¿Está contenta? Ah, no. No podías creer. No, esto va a ser duro, pero hay que decirle la verdad. Oye, qué embalada que está, por favor, pobrecita. Hay que decirle que esta no es su pelea. Se va a querer morir. Bueno, hay que trabajarla diplomáticamente. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Y? 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 Eh... Bueno... ¿Qué pasó? ¿Hablaron? ¿Arreglaron? ¿Qué pasó? Sí. Hablamos con la bruja Gómez. ¿Y? ¿Y? ¿Y me arreglaron lo que? No, no. No, no. Le bruja Gómez se baja y peleás vos. ¡Ah, no! ¿Pelé yo? Sí, vos peleás. Porque, por Dios, se da cuenta que todo es mi ídolo... Le... Fetejamos... Primero le llamamos a mi mami porque ya quedé con ella, pero después, festejamos... No, no, no. Un segundo, espérenme. Bueno. Eh, igual siempre fico barra de chico... Gracias ¿Qué haces acá? ¿Qué haces? ¿Torna? ¿Qué haces? ¿Qué haces acá? Es mi casa esta ¿Qué haces acá? Uy, se equivocó el rojo Pero te puedo creer No puedes estar acá Te dije Te equivocaste Perro de mierda ¿Qué perro, Blas? ¿Cómo que perro? Dale, por favor Me afanaba en el perro No te puedo creer Este ispa Dejate de joder Relíjame No me llevas a la casa Una gomía mía Masajista Con final feliz, ¿eh? Escúchame No, no No me hagas Quiste con la ceguera En serio, no me parece Si no me río de mí mismo Me mato ¿Qué querés que haga, Torda? Dejate de joder ¿Eh? Oíme Escúchame Tenés que ir Sí, andate, andate Que te empalago demasiado Basta, sos histérico Que me maltratás Que después llorás Que vas, que venís El campeón es como un chobaca Con una espina Se la sacan Y después te hace cabalgar Como una cegua, ¿entendés? Ah, sos un desubicado No, dicho así Es más feo Pero hecho muy lindo No, basta Andate Chá, tómatela Tómatela Te estoy ocupada En serio, te lo digo Dato, tómatela Yo te desocupo, vení ¿Para ver si te mamarracho acá? Elsa Ey, si no me haces el cuarto Voy a llamar a Migraciones Para que te quieran en la frontera ¿Escuchaste? Llama a todo lo que quieras Porque yo soy argentina Bueno, voy a llamar a Migraciones Argentinas ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? No entiendo ¿Por qué estabés peleando? No, no estoy peleando Estoy defendiendo nuestros derechos Porque resulta que ahora La mucama se reveló Se amotinó No quiere hacer su tarea Y se cree que es la patrona ¿De qué te reís vos? Es que mi vida Sos muy exagerada ¿Qué? No podés hacer tu cuarto No podés lavar tu ropa ¿Qué tan? Ah, no, claro Entiendo Estás defendiendo a los pobres Porque ahora sos pobre Te querés parte del grupo De los marginales Digo, de vos No me lo espero, sinceramente De Camila sí Porque le encantan los pobres Entonces, wow Timbre, ¿lo estás escuchando? Sí, lo escuché Pero no voy a atender Porque no estoy ejerciendo mis funciones Anda, movete Y él, wow Mirá, voy a ir por Camila No, no, no No me falta Pero basta, basta Vos igual sos peligona Como vos sola, vos también ¿Ya? Cambio de tema ¿Le contaste a tu hermana? No, todavía no ¿Qué cosa? Que ya tenemos fecha de casamiento Nos casamos la semana que viene ¿En serio? Sí Muy bien Qué bueno Muy bueno Sí, no se canta Sí, no se canta Sí, no se canta Pero la señora es la escribana Del señor Iván ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿hay algún lugar Donde podríamos hablar a solas? Eh, no Podemos hablar acá Delante de ellos Son gente de confianza Está todo bien Bueno, hablamos acá entonces ¿Está bien? Yo estoy a cargo De la sucesión Del señor Iván Y, bueno Él ha dejado Sus asuntos arreglados Con lo cual Sí Por las dudas Los había dejado arreglados Desde antes Buenísimo Al fin Una buena Digo Que somos pobres No tenemos plata Ni para pagar La tarjeta Bien, ahí viene Un poco Déjale hablar No, lo que pasa Es que yo quería pasar Para acercarme Y verlas Porque unos días Antes de fallecer Iván Me llamó Y me dijo Que si algo le pasaba Les entregara esto ¿Qué es? Una carta manuscrita Para ustedes Ahí va Ahora le ponés ¿Te acordás Cuando armábamos El arbolito? Cuando vos eras chiquito Lo armábamos Los tres juntos ¿Vos te acordás de eso? No, no me acuerdo Eras re chiquitito Sí, eras re chiquitito Eras tan lindo Pero eras tan feliz Te encantaba Que estés papá Mamá Los tres juntos Armando el arbolito ¿En serio? Porque yo no me acuerdo Mucho igual Pero ahora la estamos pasando bien Igual Sí, la estamos pasando súper bien Pero la podríamos pasar Muchísimo mejor Si le ponemos pila, pila ¿Dónde está la pila? Hola, papá Hola Hola, papá Llegaste justo para armar el arbolito Sí, no, pero qué bajón armar el arbolito Es un aburrimiento Vos no viste tele hoy, ¿no? No Uy, no sabés la que pasó Papá, no sé Se pegó un corchazo Se va a estar No, ya, ti No seas mal Se está cargando Es un humorar Es humor sano Para que te haga bien en la cabeza A ver, vamos a darle un poquito Le encanta armar el arbolito Papá, no sabés Cuando vos eras chiquito Él lo armaba todo Todo, todo A mí, me recabe armar De verdad No pasa nada Le vamos a poner este rojo Escucha, ¿por qué no vas a buscar el cuarto En las bolsas que quedaron ahí? La estrellita que va arriba Así se la ponemos Ahí se lo ponemos Sí, después le ponemos las luces Papá se las pone Sí, pero si vamos a armarlo Lo armamos bien Porque esto puede cosas Que quede bien gordito Está entusiasmado con lo del arbolito Sí, está entusiasmado Igual tampoco le den más rosca, viste De la que le tenés que dar ¿Por qué decís eso? Y ya sabés por qué Porque le hace mal a él Sí ¿Te acuerdas cuando se le vino encima El arbolito, él? Que se quedó abajo Menos mal No se debe acordar Es muy chiquito Yo pensé que quedaba seco ahí Porque se enroscaron todas las luces Pensé que se... No, 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 no Pero bueno, es muy chiquito, no Pero en serio, no ¿Te puedo decir algo? No, lo... ¿Qué? Que... Haciendo todo esto me trae muchísimos recuerdos Y extraño mucho de esos momentos hermosos que pasamos Y extraño mucho estar juntos Y tu sonrisa cuando armábamos el arbolito Y te extraño mucho a vos No, ya sé que me mandé un montón de macanas Yo ya lo sé y te lo vengo diciendo Pero... De verdad, eh... A lo mejor una segunda oportunidad no está mal que nos demos O que me des a mí Porque yo... Fuimos muy felices, ¿o no? ¿Me hablás en serio, Gloria? Sí, te hablo en serio Te hablo en serio porque... De verdad, nunca fui tan feliz como cuando estuve con vos Yo... Ya te lo dije mil veces lo que me pasa Lo que siento Y te extraño, de verdad ¿Vos no fuiste feliz conmigo? Sí, claro que fui feliz Yo fui feliz hasta que me metiste en los cuernos Y me dejaste por otra persona que yo conocí Y me pusiste delante de todos como un pelotudo Yo era feliz, era feliz Sí, realmente, era muy feliz Bueno, ahora tal vez me podrías dejar que te haga el hombre más feliz del mundo Porque yo, de verdad, podría... ¡La conté! ¡La conté! Ah, mirá, a verla ¿Esta era la estrella? Sí ¿Segura? Sí ¿Sí? Va ahí arriba Y va arriba, casi siempre va arriba la estrella A ver Uy, mirá Hasta el fondo, ¿eh? Ahí va Ahí está Bien No, dígale a mi mami que vaya ahí para su casa Entonces yo llamo ahora en un minuto y ahí me pasa y hablo con... Sí, con mi mami y la rollo No le diga nada porque la sorpresa así como más grande le quiero dar yo Bueno, entonces vuelvo a llamar Ay, no Ay, jefe, que no puedo creer Usted es número uno y número dos Bueno, está bien Gracias, estoy tan... Realizate un poco, no te envales tanto, ¿no? ¿Por qué? De a poquito, de a poquito ¿Por? Bueno, Rafa es un poco precavido Claro, mi papá es medio desprolijo Ah, está bien Paren, ¿y cuándo sería la fecha? Porque ahora que llame de nuevo quiero saber así como exactamente todos los datos No, no llames todavía, no le decís a Mecha ni a Rocío tampoco ¿Por qué no? Y pero, perdón, ¿que la bruja así nomás como que se bajó? Dijo, bueno, sí, me corro, ¿cómo fue que hizo? No, a ver, yo ya no lo puedo creer En realidad, no lo puedo creer Vos le caés muy bien Ah, ¿sabés qué pensaba yo como para agradecer? Hacerle así como a los churros, por ejemplo, que ahí me salen riquísimos Sí, pero le gustan los bombones Ah, ¿en serio? Sí, los bombones Entonces, ¿puedo la llamar y le pregunto? Si no, pues estaba pensando hacer un regalo, pero no sé qué cosa ¿La puedo llamar y le pregunto? No, 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 no ¿Tienes que regalar de nada? ¿No tiene el número de ella? No, 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 no Pepe lo tienes, espere ¡Pepe! Te volviste loco, ¿pero qué te pasa? ¿La vas a volver loca, Rosa? Me vas a llamar a Pepe, ya Te vas a matar la ilusión Por favor Me tendré que decir la perdón Ya, 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 llama a Pepe, llama a Pepe ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Que estáis aguchichando como entre gallos y media noche Oye, o yo con la niña, no, ¿eh? Cortate bien Me corto muy bien ¿Hizo algo o no hizo algo este? No hice nada Sí Hola Este momento Es un momento único Quiero que lo veamos todo con naturalidad Que dejemos fluir lo que nos pase a cada uno de nosotros Quiero presentarles Es increíble Es igual a mí Los gestos, la manera de caminar El cuti Todo Es igualito a mí Quiero que ustedes hoy conozcan Arielito Arielito es mi vida Perdóname ¿Has bebido tú? Estoy de oro de felicidad, Jesuza Quiero presentarles Andrés Ariel Yamil Yamil Nassif Junior A mi hijo ¿Qué ha dicho? ¿Cómo? Está, está, está No te pongas cabrero Vení acá Ahí está E, 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 A, 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 Junior Quiero presentarte La señora es Jesuza García García Sería como tu abuela Sería como tu abuela ¿Está? Mirála, aunque sea un segundo Mirála 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 Oye mi vida, perdona Pero ¿Tú quién eres? Mi hijo, Jesuza No le digo Ya está todo Hice todos los trámites Todo El 08 Está todo firmado Está todo listo Es así Es increíble O sea Es así Como dos gotitas de agua Somos ahora Él es el oso El oso Oscar Villar Sería como tu tío Abuelo Le ponemos Y hay algo que vos tenés que saber Para que veas que hay que tener fe en la vida El oso lo conoció a su hijo De grande también Y mirá lo bien que están ahora ¿Se llevan bien? ¿Se llevan bien, no? Bueno, ponele Ustedes dos Estoy pensando ahora Que tienen más o menos Pueden salir juntos Rinraje Quilombo Eh Eh, eh Qué alegría ¿Ha visto? ¿Ha visto? Mirá Me ha salido un amiguito Rafael Suerte que tengo A verte Es lo que hablamos Lo que hablamos Él es así Es como Como Callado Es raro Es raro Eso es raro Eso es como raro Tomás tu tiempo Para hablar Pero yo te tengo paciencia Como todos los padres Te voy a tener paciencia Después Es decir Somos diferentes Él no habla tanto Yo Yo soy un poco más expresivo Pero yo voy a expresar por él también Así que bueno Acá le presento A mi hijo ¿Vos tomaste tu tiempo? ¿Eh? Tomaste tu tiempo Y reconocé acá A los nuevos vínculos Como me dijeron Eso Los nuevos vínculos Sabés que sos un irrespetuoso Vos tenés noción Con quién estás hablando Pará, tranquilízate Tranquilízate ¿Sabés con quién eres? Sos un linchera Sos un borracho ¿Sabés con quién estás hablando? Y me importa un carajo Lo único que sé Es que esta es mi casa Esa es mi mujer Y vos te vas a ver acá No seas pollerudo No es más tu germe No es más tu casa Dejate de joder Te ve cagar a trompa No, no, por favor No te megas Listo, ya está Ya se va Oye, te lo saco ¿Te estás molestando? Por favor, basta Te lo saco de encima Vos pedíle al campeón Te lo saco de encima Y listo, ya está Por favor, nano Volvió a vivir a casa ¿Eh? Después te lo digo en el club ¿Qué dijiste? Repetí eso Aparece otra vez Y lo hago meter en cana Pará, pará, no, hijo Pará, pará, pará Uy, dale, Gloria Que no se ve Pesa más que Julito Para ese carnicero Dale, dale Va, whisky Ay, hermoso A ver, bajale ¿Lo hiciste? Sí, está bien Mirá qué lindo que quedó ¿Verdad, Ana? Dios mío Pará Acá, acá Ahí, listo A verla Ahí está Mirá Hermosa Uy, salió igualito a mí Perfecto Bueno Quedó perfecto Bueno, ya está Hay que esperar a que venga Navidad ahora Sí ¿Es que vamos a pasar Navidad este año? ¿Y en el club? No, como siempre La pasarás con tu mamá Y año nuevo conmigo O al revés Después vemos Sí, igual yo no tengo ningún problema de ir al club Sí ¿Y si la pasamos los tres juntos? Dale Bueno, dale Si tu mamá no tiene ningún problema en venir al club Nos fijamos y vemos ¿Sí? ¿Tienen hambre? ¿Hacemos una merienda? ¿Tomamos los tres? Yo no puedo Me tengo que ir ahora Pero bueno Dale, háganlo ¿Y no querés que cenemos juntos los tres? No, pero no, no, no Me esperen porque no sacan allegos No, te esperamos, pa, dale Te esperamos Te esperamos Escuchame Te esperamos Te esperamos y comemos los tres Bueno, dale Me esperan y comemos los tres, ¿sí? Sí Bueno Me voy, así vengo rápido Chau Cuantáte bien si podés hijos, ¿sabés? Ajá Dale Che, me parece que vos y papá ya tienen Se llevan mucho mejor Me parece que sí Un poquito mejor No, pero yo te digo Pero mucho, pero mucho, pero mucho mejor Como que ya tienen onda Ah Bueno, ojalá Ojalá, no sé Estaría bueno si volvemos a estar los tres juntos ¿A vos te gustaría que estemos los tres juntos? Eso es lo que pedí para Navidad Pero no se lo debás a nadie Oh A mí igual me lo podés contar Y a papá también Así que le podés decir a papá Lo que pediste para Navidad ¿Sí? Bueno, ok Turco, ¿qué querés? No sabés, carayán No sabés ¿Firmaste los papeles de divorcio, turco? No, 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 no Es algo mucho más importante que eso Soy papá ¿Qué hiciste, Ariel? ¿Qué te pasa? No, ¿vos sabés que yo hace mucho tiempo quería ser papá? Bueno, ahora soy papá ¿De dónde sacaste un hijo en 48 horas, turco? Vos estás loco Si vos vas preso, yo no voy a... No, 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 no ¿Qué preso? ¿Qué decís? Y todo legal, eh Hice todos los papeles Firmé todos los papeles Todo legal, todo legal, todo legal Fui al reformator ese que lleva con de la pibe Firmé todos los papeles Y acá los tengo Un nene no sabés lo que es Un nenito divino, precioso Tiene una cara, una miradita así Como ingenua, ¿viste? Tiene como miedo, asustado Bueno, todavía no habla mucho Pero se habla un poco más ¿Sabés? Es como los perros callejeros, ¿viste? Dos carices no te los sacás más encima Ya estaba ahí con su bolsito esperándome Divino de mí No sabés lo que es, Gloria, es hermoso Me alegro muchísimo por vos Me encanta que sigas adelante Ahora te pido que me dejes en paz a mí Y que me dejes seguir adelante, ¿sí? Firmá los papeles y punto Mañana, mañana hablamos de eso Ahora estoy muy ocupado Tengo compromiso como padre Gloria, mañana hablamos de eso Por favor Junior Oíme Ahora vamos a ir a ver a los bomberos ¿Está? ¿Vos viste alguna vez bomberos vos? Vamos ahí, nos vamos a hacer una foto Hablá, decís No, sí, puede hablar ¿Viste igual a un bombero? No Bueno, ahora vamos a ir a ver un bombero ¿Está? ¿Te gustó el entrenamiento? ¿Viste cómo es el entrenamiento? Ah, la viuda negra Mirá, la viuda negra viene acá ¿Eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué haces? Hablale bien, loco, hablale bien ¿Ah, sí? Sí ¿Vos qué te metés? Chasquibún El tema está entre ella y yo ¿Entendés? Mejor dicho, entre ella, Carrizo y yo ¿Vos qué te pensás que es esto? A ver, un álbum de figuritas Primero la de Carrizo Después la de Pepe Ahora la del enano ¿Cuál te falta? A ver, la de Ochoa, ¿te falta? Esa es la próxima figurita que voy a ir a buscar, ¿vos? No, evidentemente no me conocés Yo ahora estoy enamorada A ver, decilo de vuelta, por favor ¿Qué? Estoy enamorada ¿Qué estás enamorada? Vos, vida negra Vos, amor Vos hablando de amor Tomatela A mí no, eh A mí no, eh A mí no ¿Estás envidioso? ¿Qué te pasa? ¿Envidioso de qué, güey? Estás yo, ¿entendés? No sé, de que capaz no me enamoré de vos Mirá, perdoname, eh Yo te valoro las dos cabezas enano que tenés Todos, todos muy ricos Pero, eh, no es así a mí Mirá, y yo no compro cualquier buzón, eh Yo ya te lo advirtí a vos Y te lo vuelvo a decir, eh Vos tenés cuidado por donde te metés Porque esta te come y después te caga Y andás cagado para el resto de la vida Vamos a ver a los bomberos Vos estás caliente porque tu mujer te cagó, ¿no? Sí, 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 por eso Nada, nada, sí, cuando ahí, eh Ya vas a ver cómo terminaba Vámonos a ver a los bomberos que buena gente Vámonos a ver a los bomberos que buena gente Vámonos a ver, vámonos a ver No le vas a caso, no le vas a caso Chichita, ¿todo bien? No te pongas mal por la vista No, cualquiera, cualquiera, la verdad Me da bronca Están todos en contra de nuestro amor Pepe, el turco, Carrizo Parece que uno no se puede enamorar tranquilo Y bueno, pero lo peor tanto es lo que nosotros sintamos Si nosotros estamos bien Sí Mirá, te traigo un regalito ¿En serio? ¿Qué me... Tomá Ay, ¿qué es? ¿Una joya? Ajá A ver Mirá, abrílo ¿Viste? Ay, mi amor, qué lindo Gracias Sí, bueno, eso no es nada, eso no es nada ¿Esto es de oro? No vale, ¿qué te piensas? Que guachín anda como que quieras Mirá, y te traje... Ay, me parece hermoso ¿Qué tenés? Ay, no lo puedo creer Claro, haciendo juego ¡Qué lindo! ¿Y esto qué es? El anillo, ¿no? Ajá Ay, no, me encanta Nunca tuve unas joyas así Sí, bueno Lo que no tengo son zapatos y ropa para combinarlo Pero podemos comprar Sí, yo te compro, no te preocupes Te compro todo, te compro todo Si querés te compro vestido, zapato y pintura para la cara Todo lo que vos quieras Sí, bueno, eso no hace falta, mi amor Pero sí, el resto todo Y si querés también me puedo casar Ah ¿En serio? ¿Que vos te casarías conmigo? Sí Ay, mi amor, me encanta Eh, bruja ¿Qué hacés? ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? Uf, ¿todo bien? Todo bien Ah, bueno, Malina Me llamó la atención tu llamado, ¿no? Como que estabas apurada por verme Ah, sí, recontra, apurada Disculpá, me pasa que estaba tan emocionada así Te quería ver, qué sé yo Y la verdad que bueno, agradecerte muchísimo Como que también te digo que no hay mujeres así como vos en el mundo, ya diría Pero con la actitud que tuviste y todo el gesto que... Bueno, nada, eso, agradecerte, le agradecí a Dios también mil veces que nos puso ahí en el camino a las dos Y bueno, es muy importante para mí, sí, así que... Te comento Te hiciste en el... Eh, sí, en el pelo algo ¿Sí? Recién, recién antes de venir por acá me... Hermosa, te quedó, está ahí como... Vos también estás linda, como siempre Bueno, gracias Me contó el jefe que vos, que... Sí Sí Ah Soy, soy... Ah, doy sorpresas, digamos Está bien Sí Y sí, sorpresasas Sí, la verdad que sí Gracias Pero bueno, acá estoy Eh, sí Eh, yo, no, sí, que no, te quería decir que... Para que no quede solamente la palabra, sino también que te... Te compré unos bombones, porque sé que te gustan a vos los bombones, me enterés así Así que, nada, por ahí es invierno y muchos no se dan ganas, pero qué sé yo, la gente... A mí me dan ganas, viste, cada tanto así de comer un bombón y... Bueno, que quede entre vos y yo, pero cada tanto, viste, me lo como Si me comiera un bombón, otro tipo de bombón, un bombón... Un bombón como Rosa Así que te comes un bombón cada tanto Uy, sí, sí, no le diga igual al jefe, porque... ¿Qué pasa? ¿Si te va, te va? No, bueno, pero no, no, no se puede, qué sé yo, acá no, no les gusta, viste, me retan así que... Claro, está bien, bueno, no importa, pero vos estás de acuerdo, entonces, con lo que hablamos con... Sí, con el jefe re contra, sí, yo estoy re de acuerdo, sí, claro que sí, estoy re contenta, aparte Después, bueno, no sabía si, qué sé yo, después dije bombones, por ahí prefería, qué sé yo, una torta o algo más No sé, mamá, prefiero el bombón ¿Por qué no mejor le dejamos la documentación a nuestros abogados que se están encargando de la sucesión, no? ¿Para qué exponer a las chicas a esto? Bueno, si quieren yo les puedo dar una mano Pará, es el testamento de mi papá, digo, ¿qué estás diciendo? Sí, igual no entiendo por qué dejó un testamento, si papá nunca escribió un testamento en su vida, digo, ¿por qué es esto? O sea, es raro, ¿entendés? O sea, ¿qué escribió? ¿Cuándo lo firmó? ¿De cuándo es? Es raro, ¿no? Esto del testamento, o sea, acá no se puede testar No, sí, se puede, se puede, hasta un 20% del patrimonio se puede testar ¿Y qué quiere decir eso? ¿Le tenemos que dar el 20% a alguien? ¿Y a quién? Digo, a la secretaria, a la amante, a Sandra, ¿y qué le vamos a dar si estamos fundidos? Bueno, si dejas que lea mejor Que se pongan a esto, Brenda está pasando por una situación sensible, está embarazada ¿Para qué exponernos? ¿Por qué no lo manejo yo? ¿Por qué no hacemos las cosas prolijuas? Sí, totalmente, Alejo es abogado, es mi futuro marido, el futuro padre de mi hijo, hija, hijos, todavía no se sabe Digo, ¿se puede quedar él escuchando yo? No estoy para escuchar esto, me puedo descomponer, no me puedo hacer bien Sí, está ahí, vayan, vayan Andá, mi amor No, no, necesito que ellas estén presentes en la lectura del testamento No tengo problema con que se queden ustedes, si quieren Bueno, veamos Estoy esperando a alguien más ¿Cómo? ¿Cómo alguien más? Fue la voluntad de Iván que estuvieran presentes las hijas y alguien más ¿Alguien más? La amante, o sea, ahora aparece Sandra y yo me muero acá arriba de la mesa ¿Quién? Buenas, perdón la demora Ringo, por favor, déjanos solos porque es un momento familiar, es un momento difícil para todos nosotros, así que te voy a pedir por favor que te vaya Lo sé, lo sé, no hubiera venido si no me hubieran llamado ¿Quién te llamó? La secretaria de una escribana Soy yo ¿Asumo que usted es Ringo Digenaro? Sí, señora Bien, perfectamente, él está acá porque fue la voluntad de Iván que estuviera presente en la lectura del testamento Por eso está acá, así que procedemos a la lectura, si les parece ¿Qué pasa? Pará, ¿qué haces? ¿Cómo que haces? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó qué? ¿A vos qué te pasó? A mí no me pasó nada, ¿a vos qué te pasó? ¿Que te volviste? Pará, no, 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 pará, pará Pará, pará, pará ¿Qué daba qué, pará? ¿Qué daba, no da? ¿Qué daba qué? ¿Qué daba? Ah, no da, está acá Ah, bueno, ah, está bien, está bien, perfecto ¡Ejeme! Llamé una cosa, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué? Hola Ah, mirá quién está acá, el oso está acá Escuchame una cosa, vos le das el teléfono a ella para que me llame y se ría de mí No, acá hay una confusión ¿Qué confusión? ¿Qué confusión? Si yo fui muy clarita y esta me sale con que los portaños se besan todos, que es un asco Que no sé qué padre se dijo No jodan conmigo, ¿eh? Tenga mucho cuidado Y vos, tenés mucho, mucho ojo Porque yo no soy una campesina de las que estás representando ¡Fue una confusión! Jefe, me explica a mí también la confusión porque yo no estoy entendiendo nada, ¿eh? ¿Qué pasó acá? Sí, cómo no A ver Lo conozco yo a usted, lo conozco Empieza así a temblar porque hay algo raro Cuéntame qué pasa acá ¿Qué pasa acá? Acá, a ver ¿Cómo decirlo? De alguna manera, Rafael y yo habíamos intentado una suerte de plan A los efectos de tratar de que... No me hable raro para que yo lo entienda, ¿eh? No, no, no Háblame simple, entonces, ¿qué pasó? Hablamos con la bruja y ella aceptó bajarse de la pelea Si ella podía ser, a ver, amiga tuya Amiga, amiga, digamos así Amiga especial Amiga Bueno, no, no, no ¿Cómo no la voy a llamar yo si esa...? ¿Usted me mintió a mí, jefe? ¿Usted me mintió a mí, la mintió a ella? A ver, a ver, técnicamente es una mentira Técnicamente, pero... ¿Sabe qué? No, 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 no me hable más No me hable más Mi confianza, pero nunca se la va a ganar La lotería se va a ganar antes Ah, verdad, no entiendo por qué dije en algo que tiene que estar acá No lo entiendo Porque fue la voluntad de papá ¿Y por qué fue la voluntad de papá que Ringo está acá? No entiendo Es exactamente lo que le estoy preguntando No lo entiendo Bueno, exactamente eso es lo que él va a explicar en el testamento Perdón, perdón, Párbara ¿Ringo aparece en el testamento a mi papá? O sea, ¿tenemos que darle el 20% a Ringo? Mi amor, mi amor, no sabemos eso Podemos escuchar No, no, pero es que de verdad No entiendo lo único que me falta Darle mi posesión a Ringo ¿Qué es esto, Camila? No sé, no sé Estoy entendiendo lo mismo que vos En el mismo momento que vos Dejamos que lea Sí, pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué no sé? No, pero voy, bueno, ya Dejamos que lea, aprendas Chicos Ay, decime que no, por favor, Ringo ¿Vos sos el hijo de papá? No, no, no No, bueno, no, pues A ver, chicos, me decía Es obvio que es el hijo de papá A ver, si no, nunca me hubiera contratado Si fue un desastre, nagarita Por favor, trajo todos sus amigos Tuvo su propia empresa de seguridad D´so vio que sos el hijo de mi papá Son los dos, te vayamos No, no es momento para pavadas No es momento ¿Por qué no ahí está? Bueno, ¿no leamos? ¿Cuándan? Sí, leemos Leemos, por favor Procedemos entonces Bien Por medio de la presente Certifico que ante mí Compareció el señor Iván Garay En pleno uso de sus facultades mentales Para manifestar su voluntad De que todas sus posesiones materiales Queden únicamente y exclusivamente Bajo la administración de su hija mayor Camila Garay ¿Y Brenda Garay tiene que decir ahí? Las dos somos... ¿No estoy yo acá en el testamento? ¿Cómo sigamos? ¿Que no estoy? Sigo Y ratifico que el contrato celebrado con el señor Juan José Di Genaro por el servicio de seguridad es irrescindible ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el contrato que hizo con Ringo no se puede romper O sea que Ringo está a cargo de la seguridad de la casa y de la empresa ¡Raro! ¿No? Que es raro, ¿no? Que justo antes de morirse ¿Ponga una cláusula así? Pues extraño, ¿no? Sí, pienso porque vos extraño porque la deja Camila al frente de todo Sí, esa es la idea No, no, sí, esa Una tapa así El turco con el hijo Sí, que dé que dé la idea de de un turco querido un turco contenedor el turco padre, ¿viste? Pero, pero nada, no Nada, 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 no Torso de nudo, ¿no? Pues una cosa de carolo, ¿viste? Que quede como bien, 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 ¿viste? Bien fino en un lugar lujoso los dos, las copas ¡Esa! Ahí tenés razón Esa te la compro El heredero del campeón Esa me gustó Encarla nota para ahí me gustó Oye, no lo encuentro a mi pibe así que te puedo llamar después porque la verdad que este tiene menos calles que Venecia estoy preocupado Después te llamo Dale y seguimos Sí, sí, sí Después te paso las marcas de ropa todos los canjes que tengo Dale ¡Ah, abrazo! ¡Junior! 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 Aguantá, eh, aguantá y gritaba Ah, siempre agachada vos esa es tu posición Te voy a decir algo, turco Me tenés harta harta de tus agresiones Yo no soy la culpable de que tu amigo te haya abandonado Nos haya abandonado Yo ahora estoy bien estoy tratando de rehacer mi vida en este caso con Diego Armando así que te pido, por favor no me jodas Mi amor me voy a buscar las cosas y me voy no me siento bien en este lugar me tratan mal Bueno ¿Verdad? Estuvo el consejo, loco Linda pareja que hacen, eh ¿Sabés qué me hace acordar un poco de esas vedetonas que tenían los canichas al lado? Así parecen ustedes dos Vos te envidiosos Una cosa, no, no, no no es envidia Yo tengo un consejo a vos y espero que lo agarres Si no, déjalo pasar y así te va a ir Esta es una pulga golchonera, eh Vos dejás a tu cama salta otra más calentita y te va a dejar seco te chupa toda la sangre, eh Bueno, por lo menos a mí no me chupan la sangre, loco a vos te chupan y dejan tirado a mí no Sos rápido, eh Sos rápido, eh ¿Vos pensaste eso que yo te propuse de ser mi carrizo? Veas que yo garpo muy bien es mucho mejor que el rata ese al gorrión de Di Genaro, eh No, pensaste No, no, yo no quiero, loco yo tengo más plata que vos ¿Ah, sí? Sí, más vale Si yo quiero te contrato a vos para que vos me hagas masaje a mí Ah, no me digas Más vale, más vale No me hagas masaje a mí No me hagas nada Es gratis Tienes que hacerme masaje Te encuentro las cosas la vida, la cadenita, el anillo todas las cosas que vos me regalaste no están ¿Cómo que no estás? No, yo lo había puesto acá Cualquiera fue tu hijo Fue tu hijo, loco Ah, mi hijo Si es ella que está mintiendo ¿Por qué tenés que acusar a mi hijo? ¿Por qué ese prejuicio, entendés? ¿Por qué le regalé cosas si no están? ¿Por qué tenés que guardar a mi hijo entonces? ¿Entendés? ¿Ves cómo es? Qué fácil que es, ¿no? Justamente vos deberías saberlo, ¿no? Con todos los problemas que tiene mi hijo con todos los problemas que tuvo con la historia que tuvo acusándolo así con todo lo que le va a doler a él Qué fácil, ¿quién roba que roba? El hijo adoptivo del turco ¿No es así, entendés? Sí, sí, sí Porque viene de tu sangre ¿Qué? Ese chico es misionario ¡Salvame! Yo nunca robé nada, ¿entendés? Yo me gané todo Todo, me lo gané con esta Me lo gané todo, ¿entendés? Mirá, bien, ¿sabes? ¿Qué te pongo? Dale, dale, dale Para, para, para Tomátelo, al hijo lo tocás Sí, al hijo lo tocás Te arranco la cabeza, en serio, ¿eh? ¿Qué guarda? ¿Qué guarda algo? ¿Qué va a guardar acá? Mira, esta la tenía como lo trajo ¿Qué te pasa, vos? Fuiste vos la que robó ¿Qué lo varás a mi hijo? No, que me arroba Vos, te hacés un autorrobo, te hiciste Un autorrobo Seguramente lo tenés escondido por ahí ¿Qué lo varás a mi hijo? Él, así como lo ven Tiene todo de mi casa Él es hijo un misionario Así que él es misionario ¿Estámos? Sí, sí ¿Estámos? Vamos, vamos Baby face, tienes Tomátela, con mi hijo no te metes Te agarrabo Ay, no, no te lo puedo creer, amor Yo me había reilusionado con esas cosas Nunca tuve ese tipo de joyas ¿Vos me lo podrás comprar de vuelta? Sí, no te preocupes Yo te compro todo, no llores Tranquila No te preocupes, en serio No te pongas mal No, no sé, amor No No, no me voy No te pongas mal, chichi Lo ocurre cualquiera de este chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces? Usted, usted, cállese la boca ¿Qué? No, está, está afuera ¿Ahí afuera? ¿Por qué? Sáquelo al campeón que lo necesita Sáquelo, sáquelo Pero si me da plata, si no, no Dale, vamos, carajo Sáquelo Pero ¿dónde me llevas, loco? No camines muy rápido Aunque no quiera hacer papelón, ¿entiendes? Que no veo a tres mierdas Es un... ¿Qué es lo que se esto, loco? ¿Estás mirando? ¿Qué es lo que se esto, loco? Qué jodas Sí ¿Cómo estás? Muy bien ¿Pero qué hacemos acá, loco? ¿Vos querés hacer algo acá? ¿Usted va a debutar? No, sí, no El campeón quiere pasar la chino bien Vamos, vamos ¿Te gustó? Dígame, por acá hay una escalerita, ¿no? Sí, sí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién lo ve, chavos, no? No, a ver, tampoco se me va la vista No, no, no levanté, la perdí Mirá la mina, claro Mirá eso Ahí está ¿La ve? ¿La está mirando? No, sí, la está mirando Sí, claro que sí Aguantada, loco Para ser ciego En serio Casi, no, no estoy ciego Casi ciego Veo así que morroneo Pero ahí se agachó, ¿no? Sí, mirá Sí, entonces veo bien Ah, ¿viste que está mirando? ¿Ves que está mirando? Sí Cuidado, loco Mirá, mirá para ahí arriba Mirá Mirá, pero acá es un gato trucho Eso no, cualquiera Cállate, cállate Cállate, cállate la boca Bueno, calmate un poco Para empezar No me puedo calmar Para empezar Ni para terminar Nada Me parece una estupidez Lo que está pasando Se lo digo a usted Me parece una idiotez Y por lo menos Me parece sospechoso, ¿no? Bueno, a lo mejor Se quiso cubrir de algo No, pará, pará Ringo No, no hay momento De meter ficha No, ¿y vos qué te metes? Bueno, bueno, bueno Háblale bien a mi novio Escuchame una cosa ¿Vos por qué estás en el testamento De mi papá? No entiendo eso ¿Por qué no me nombró a mí? Debe haber un error No, no lo hay Es sospechoso Obvio que sospechoso ¿Por qué mi papá Me va a hacer algo así? ¿Por qué decís que sospechoso? Sí, porque tiene cola de paja ¿Yo no tengo cola de paja? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Yo tengo cola de paja? Y van pocos días Antes de morirse Te deja a vos Como el responsable De la seguridad de esta casa Cuando sos un peligro ¿Y yo tengo cola de paja? Pará, pará, pará Diego, es una acusación Muy seria la que estás haciendo ¿Perdón? ¿Lo vas a defender a Ringo ahora? No, no me estás defendiendo Tiene un poco de sentido común ¿Cómo es? Yo actúo bajo presión Yo lo apreté, querés decir ¿Eh? Y le mango la garita En vez de mangarle a la fábrica ¿Por qué no me pensás ¿Por qué no te nombra vos? ¿Por qué no te nombra vos? ¿Por qué no preguntás eso? ¿Por qué no me nombran, muchacho? Yo doy fe de que Iván Firmo sin ningún tipo de presión Sin amenazas tampoco Bueno, por alguna razón Don Iván dispuso esto ¿No? ¿Por qué no lo averigua? Voy a trabajar Permiso Perdón, ¿por qué no averiguamos Por qué no me nombró a mí Mi papá? No entiendo O sea, ¿por qué no estoy en el testamento? Ahora el campeón Le va a presentar un gomía ¡Gallego! ¡Gallego! ¡Qué alegría, tonto, tonto! Bien, sí, bien ¡Gomía de toda la vida! ¿Viste bien, amigo? ¿Qué sí? El campeón trajo un gomía Muy bien Que todavía no la puso ¡Oh! ¡Te escuché, campeón! ¡Te escuché! ¡Sí que la puse! ¡Sí que la puse! ¡Porque se cuide! ¡Claro, claro! ¡Dos birras! ¿Eh? Bueno, dame ¡Dos birras! ¡Dos birras! ¡Dos birras! ¿Querés tomar? Bueno, pero... ¡Después! ¡Claro! No, antes, antes Primero hay que pagar Y después te doy las birras Como siempre hicimos Poniendo esta balaganza Ahí ¡Bierras! ¡Bierras! ¡Déjate! ¡Dame la birra! ¡Dale, tráete! Sí, bueno, pero pagá primero ¡Traete la birra, carajo! ¡Cuántate, cuantan! ¡Mulito, acá! ¡Yo pago! ¡Yo pago acá! ¡No pago, listo! ¡Yo me voy, loco! ¡Yo me voy, loco! ¿Qué me se va de acá? ¿Qué? ¿Siempre hay un palo negro Un palo negro y tomate el agua? ¿Para qué? ¿Pero es bursarín? ¿Cómo brindar? Es sencillo ¡Sinco! ¡Sono híbridos correntinos! ¿Qué haces, Ringo? Bien, Pepe Pepe, ¿vos de vez en cuando ¿Limpiás acá? No, es un bicho Sí, y es un bicho Porque hay muchísima porquería Esto es un asco Una mugre ¿Al baño vas al baño O vas al baño acá también? Pero Es una porquería esto, Pepe Es un asco ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? ¡Ay, me vas a echar! ¡Me vas a echar! ¡Me vas a echar! Mirá que yo otro desprecio No te lo aguanto, ¿eh? Me dejó la chicha Y ahora vos me querés echar Yo me voy a matar Pepe, no te voy a echar Me decís una vez más Me vas a echar y te echo Me tenés harto Te tenés un adelanto ¿Puedes explicarme? ¿Qué estás haciéndome? ¿Puedes explicarme? ¡Hola, Camilita! ¿Te podés hablar? No, 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 no Lo que estoy haciendo No, es fácil de explicar Estoy cumpliendo con tu viejo Lo que le dije a tu viejo Que iba a cuidar la casa Estoy cuidando la casa Eso hago Vos no me querías a Mito Tuvo que ser una escribana No me importa El tema del testamento no me importa El tema es que vos no podés trabajar acá A ver si te entra en la cabeza No podés trabajar acá Te tenés que ir No, no, no Lamentablemente no me entendés lo que te digo Yo voy a trabajar acá Porque se lo prometí a Don Iván Vos podés no saludarme, ¿eh? Ojo, tranquila Podés pasar a Mito No me saludes por la ventana Una relación No hay plata para pagarte No hay plata ¿No te parece raro que no tenga plata? Cervecería, garay Porque factura, factura Una torta importante ¿Por qué no le preguntás también? ¿No te parece raro que tu viejo Te haya dejado a vos al frente de todo Y no a Diego? ¿Eh? O sea, hay muchas preguntas para responder Investiga Investiga en vez de culparme a mí Porque estás perdiendo tiempo, ¿sabes? Mira, demasiadas cosas personales tenemos Como para que pienses ahora En un vínculo profesional Bueno, va, va Ridículo Absolutamente ridículo Está bien, ridículo, sí ¿Podemos entender que esto es una locura? ¿Podemos entrar en razón un segundo? ¿Qué va a hacer Camila en frente? La cervecería no tiene ni idea ¿Usted se da cuenta que esto está mal o no? Está mal, claro que está mal Por supuesto que está mal Yo que soy una hija de cabotaje Que a mí no me deja nada No entiendo, soy loca, pero es lo inútil No, Brenda, tu padre te adoraba Ah, sí, ¿y vos cómo sabías? Claro que lo sé Yo conocía desde hace un montón de años a Iván Ah, sí, no te vi en el entierro ¿Por qué no fuiste? No pude ir Ah Pero lo importante es que estamos haciendo Cumplir la voluntad de Iván El testamento está en regla Igual no se va a cumplir el testamento Hasta que no pase por un chequeo de la firma Esto va a pasar por nuestros abogados Hasta que no pase por nuestros abogados Y chequeen la firma Diego, 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 Diego Escúchame una cosa No es por qué no se cumplió el testamento La verdad que día más, día menos No es importante No, acá lo importante es que a mí me deja muy mal parada Como si fuera una estúpida que no sabe hacer nada Soy la hija boba de la familia No entiendo, no es justo para mí esto No te pongas mal, ¿eh? Bueno, estoy embarazada, no estoy enferma Bueno, no me trates Por eso no es inútil, vos también Vamos a tener que encontrar la manera de solucionar esto ¿No le parece? ¿Qué le parece si cumplimos con el testamento, no? No sé qué habrá pensado Iván Pero la empresa está mal Sí, Iván dejó unos ejemplos muy importantes en la empresa Además, ¿por qué deja de generar a cargo de la seguridad? Después de todo lo que pasó Yo lo conozco muy bien a usted, Jauregui Ah, ¿sí? Sí, Iván también lo conocía Sé muy bien lo que hizo Lo que hacía Lo sé ¿De qué hablás, Graciela? Tengo un sorpresón Que lo quiero compartir con vos, Genaro Lo quiero compartir porque es un momento muy, muy íntimo Importante para mí ¿Qué trajiste? Es histórico Mirá A ver Ven, ven, ven Tranquilo, tranquilo No te asustes Vos vení Vamos despacito Pero vení Eh, Junior Pero me llamo Andrés ¿Cuántas veces te lo tengo que explicar? Flaco, ¿no entendés? No, me digas No, flaco que me pone mal Te dije ¿Turco o papá? ¿Estamos? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Eh? Él es el gorilón El chimio Un animalito, ¿está? Te lo quiero presentar La bestia, ¿eh? Sí, es un animal Sí, querés tirarle banana Maní, lo que vos quieras Que la agarre y lo come Sí, es una bestia Una bestia Es un grosso Hola, papá Hola, fenómeno Te ganó el título a vos Me caga en el pibe, ¿eh? Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení de este lado Vení, vení, vení Oíme una cosa O no, no, no Oíme una cosa Primero, acá El título de él a mí No me lo ganó De las tres peleas Yo gané dos Y la otra Para mí Él me la robó Es mi visión ¿Por qué te va a robar? Si te ganó la pelea No, no, no Oíme, yo soy tu papá Él es mi hijo Él es mi hijo Así, mi hijo ¿Entendés? Está muy bien Me cae bien el pibe ¿Dónde te choreaste? ¿Te choreaste? Me lo choreé Todo legal Hice todos los papeles Todo, todo, todo Lo fui a buscar a reformar Todo donde yo era Me lo agarré y me lo traje Lo agarré y lo elegí a él ¿Entendés? Me lo dieron a él también Así que mirá Mirá, miráme lo que Quiero ver a los Garay también En el que nos venía a presentar Porque me dijeron ahí Que eres muy bueno Ir incorporándolo en el mundo de uno Eso me dijeron Así que lo estoy incorporando Al mundo mío Bueno, incorporalo Con paciencia Tu hijo Tu hijo me dijiste Es mi hijo Todo flaco, la verdad Toda, la verdad Mi más sentido pésame Te deseo lo mejor Hay cosas mucho peores En la vida Hay gente que no come Nos vemos Tengo mil cosas que hacer Dale, suerte Hasta luego ¿Ves cómo es? El sentimiento humano Es así, ¿está? Pero vos tenés que escucharlo a papá Aprende de papá Oíme, oíme Oíme Miráme y concéntrate Sacá el pecho Como te dije Sacá el pecho y no me toques Sacá el pecho Y mirá fijo Más a lo turco, ¿entendés? Vamos, papá Y con dignidad acá, ¿eh? Te voy a presentar Y quiero que caigas bien Esta es una casa Muy importante para mí A ver, caminá Caminá ¿Pero podés sacar el pecho, carajo? Ay, hijo Me puede ser el padre Por favor, decime Lo que decía mi papá Es importante para mí Me tengo que ir en serio Pero por favor, es importante ¿Qué es lo que él pensaba? Yo, me... La escribana estaba hablando De cuán orgullosos sentían Y Iván de todos nosotros Él sabía de todo el esfuerzo Que hacíamos Por la empresa Menos mal que Iván Se dio cuenta de Cuánto trabajé Para mantener a flote La cervecería ¿No? Camila, ahora es momento De trabajar, ¿sabés? De trabajar mucho Es lógico que tu padre Te pusiera al frente de todo Porque él sabía Que vos contás conmigo Que yo me puedo hacer cargo De todo, mi amor Iván intuía todo Lo que le pasó, Camila Por eso firmó Todos estos papeles ¿Entendés? Yo estoy segura de eso Iván sabía Que lo iban a matar Lo sabía ¿Quién habla? Soy el barman de su suelo Mirá, marqué el último número Que tenía acá en su celular ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Que se tomó hasta el agua De los pájaros O sea Tomó, tomó, tomó Y no para Ahí está, durmiendo No, yo no lo puedo despertar Si no viene alguien Yo lo sacudo, no sé Pero no, no me quiero meter Aguanta un poco, vuelta ¿Qué pasa? Iván y yo Iván y yo éramos pareja Éramos pareja ¿Cómo? Te lo hacía bastante tiempo, ¿sabés? El asesino Está muy, muy cerca, Camila Alguien en esta casa Mató a tu papá ¿Qué va a pasar a su novio? Ah, igual no me importa Vamos, si quieres ya Debe estar esperando el auto afuera Para que... Qué gentil estás tú Mirá, no sé Me da mosca ¿Qué te está tramando? ¿Por qué? No, por favor Hijo, saluda a la abuela Que ya, ya, ya se está yendo Ya, saluda Ya te viene ¿Qué le decís? 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 No me toques, por favor Esto es muy desagradable Ah, pará Que no le hice nada ¿Qué le decís? ¿Te lo riego a hacer? Creo que sí Te mato Es importante que hable con la escribana Porque tu viejo le dijo a ella Todo lo que sabe sobre Diego Lo mismo que me... Basta, me tenés harta Cortala con Diego Basta Vos llenándome la cabeza con Diego Diego que me llena la cabeza con vos Que Brenda se casa Que tiene un hijo que desaparece Basta, me tienen harta La empresa quiebra ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué es un maleficio? Que me cae encima Abrime el portón No, no, no ¿Me puedes escuchar? Abrime el portón Se le llegó el achero El campeón Para tardes Para tardes Se fue, ya está Tú dime una cosa Si se le llegó el acheno Nos ponemos en los mocacines Y va No vamos, puta Va Borracho Va Con sueño Amor yo amigo Mándese un trago Teléfono Te está sonando el teléfono Te está sonando el... Pero me estoy maneando Vaya doctora Porque yo entiendo su momento Entiendo todas las cosas que le pasaron Todo Pero también es un momento difícil para él Él necesita que usted esté ahí con él Y la apoye Vaya ahora y dígale todo lo que siente Era una manera de decir ahora también Todos sabemos que brindas una chica especial No lo vamos a ir No, pará, pará Pará, pará ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Llamar a los hospitales? ¿Qué se hace? No, a mí primero tenemos que buscar a nosotros Yo si queremos Yo te ayudo ¿Qué hago?